En Radio Intereconomía, las noticias capitales. China mantiene sin cambio su tipo de interés para préstamos. La tasa referencial a un año se queda en el 3,45% y la de cinco años en el 4,2%, tal y como se esperaba. El Banco Popular chino toma esta decisión en un escenario de presión a la baja sobre el yuan y de estrechamiento de los márgenes netos de interés. El Banco de Japón comienza su reunión de política monetaria. En la que la mayoría de analistas prevén que mantenga sus tipos de interés ultrabajos, mientras el organismo evalúa el crecimiento salarial y el impacto económico del fuerte terremoto de principios de año en el centro del país. Mañana, cuando termine esta reunión, el Banco de Japón va a publicar además su informe trimestral de previsiones económicas. Aquí en España y Iberia, los sindicatos retoman hoy la negociación sobre el Halding. Nuevo encuentro para intentar desbloquear las negociaciones sobre el servicio de tierra de la aerolínea tras la prórroga que concedía Aena la semana pasada. En juego está el futuro laboral de los 4.000 empleados de Halding en Iberia que temen ser subrogados por parte de otras empresas. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, comparece hoy en el Congreso de los Diputados. Y lo hace a petición propia para abordar, entre otras cuestiones, el incremento del salario mínimo interprofesional y la reforma laboral. Díaz comparece en medio de la polémica con las empresas y con la COE por el sueldo de los directivos. Hoy les voy a dar un dato más. Los presidentes ejecutivos del IBEX 35 en nuestro país tienen unas retribuciones aproximadas de 10 millones que suponen 174 veces más que las retribuciones de sus trabajadores y trabajadoras. No hay que poner el foco en los salarios mínimos, sino que hay que poner el foco en los salarios que hoy sí son máximos y son abusivos. Además, el Ministerio de Trabajo va a reunir esta semana a la Mesa del Diálogo Social para empezar a trabajar en la reducción de la jornada laboral. Eurostat pública este lunes los datos de deuda y déficit públicos de la Unión Europea correspondientes al tercer trimestre. Son los indicadores que serán sometidos a nuevas reglas fiscales que los países miembros y el Parlamento Europeo quieran acordar a principios del mes de febrero. Además, en España, el INE publica hasta mañana el Índice de Cifra de Negocios Empresarial de noviembre y el Banco de España los datos de morosidad de la banca. En clave empresarial, United Airlines presenta hoy resultados. Además, esta semana los inversores estarán pendientes de la reunión del Banco Central Europeo. La primera del año, que tendrá lugar el jueves, nos esperan cambios, pero llega con la duda de cuánto empezarán a bajar los tipos de interés. Además, en cuanto a referencias, se publica en esta semana el indicador PCE y el dato de PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos. Aquí en Europa la encuesta IFO y el GFK de consumo en Alemania y tendremos datos de PMI a ambos lados del Atlántico. En el apartado de resultados empresariales publican cuentas Bank Inter, la primera compañía del IBEX en hacerlo, será este jueves. En Europa, turno para Nokia y para Volvo en Estados Unidos presentarán sus resultados empresas como Johnson & Johnson, General Electric, Netflix, Microsoft, Tesla y Visa. A la espera de estas referencias, las bolsas europeas van a comenzar la semana con subidas. Así lo anticipan los futuros europeos, que hasta ahora vienen con avances de algo más de medio punto. En torno al 0,6% están subiendo. Ganancias también para los futuros americanos, que suman un 0,1%. Y en las bolsas asiáticas hemos tenido jornada de signo mixto, caída a ojo del 3% para el Hansen en Hong Kong, un 2,5%. Se ha dejado la bolsa de Shanghai y un 1,7% de subida al cierre para el Nikkei de Tokio, que ha terminado con un nuevo récord, su nivel más alto en 34 años. El IBEX 35 abre hoy por debajo de los 9.900 puntos, tras cerrar su peor semana desde agosto, al caer un 2,3%. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. Ahora mismo, más que mirar por la parte de arriba, yo estoy mirando por la parte de abajo. 9.800 puntos, nivel clave, soportes testeados la semana pasada, se han respetado. Hemos visto alguna incursión que otra, pero solo en formato intradiario, nunca en base a cierres. Así que es lo que no debe ocurrir, ver cierres por debajo de los 9.800 puntos. En clave empresarial, protagonista telefónica, que ha alcanzado más del 90% de su filial alemana. El 93,10% del capital social y derechos de votos de Telefónica Deutschland. Esta operación es el resultado de la OPA voluntaria, que lanzaba Telefónica en noviembre, por el 28,19% de su filial alemana, que aún no controlaba, y en la que ofreció 2,35 euros por cada acción. Fitur, la Feria Internacional de Turismo, abrirá sus puertas este miércoles. Y lo hace en medio de cifras récord para el sector en España, con más de 84 millones de visitas el año pasado a nuestro país y un gasto de esos turistas de más de 108.000 millones de euros. Lo contaba el ministro de Turismo e Industria, Jordi Areu. En definitiva, 23 ha sido un año muy positivo y un año de récord. Y por tanto, yo les quiero expresar que generación de riqueza, más empleos. Este sería el gran resumen que se basa en el incremento también de personas que nos han visitado. En Fitur se van a dar cita desde pasado mañana a más de 9.000 empresas y 152 países. Allí estarán representadas todas las comunidades de nuestro país. Una de las que más presencia tendrá la Feria y será Andalucía. Su presidente, Juanma Moreno, adelantaba en estos micrófonos que para este año espera, para el año pasado se espera, un nuevo récord de turistas. Somos una potencia turística nacional e internacional y lo que queremos es pulverizarlo. Todavía no tenemos los datos, pero todo apunta a que en el 2022 rozamos los 31 millones de visitantes. Nos quedamos a muy poquito del récord logrado en el 2019. Dijimos hace un año que las previsiones más optimistas nos situaban por encima de los 33 millones de turistas y la semana que viene probablemente tendremos los datos, pero todo apunta por las series, digamos, que hemos tenido por estaciones casi, pues todo apunta a que va a ser un año de récord y un año que va a ser muy bueno. Un año para recordar y para consolidar, que es lo que queremos consolidar. Y dos notas más para completar los titulares. Desde lunes en el exterior, Ron de Santis abandona las primarias republicanas. El adiós del gobernador de Florida. Segundo, hasta ahora las encuestas da casi por segura la elección de Donald Trump como candidato del partido republicano a las elecciones presidenciales en Estados Unidos del próximo mes de noviembre. Ahora, después de nuestro segundo puesto en Iowa, hemos orado y deliberado sobre el camino a seguir. Si hubiera algo que pudiera hacer para producir un resultado favorable, más campaña, más entrevistas, lo haría. Pero no puedo pedirle a nuestros seguidores que ofrezcan su tiempo y donen recursos si no tenemos un camino claro hacia la victoria. En consecuencia, hoy suspendo mi campaña. Para mí está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanas quieren darle a Donald Trump otra oportunidad. Tienen mi respaldo porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño. Y los ministros de exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy lunes para estudiar e imponer más sanciones a Hamas. Abordarán la posibilidad de atacar la financiación del movimiento islamista palestino. Jamás sancionar a los colonos israelíes responsables de la violencia en Cisjordania. También van a debotir sobre la continuación de la ayuda a Ucrania y analizarán la situación en el Mar Rojo, donde la Unión Europea va a poner en marcha una misión militar para repeler los ataques de los UTIES sobre los barcos que transitan por la zona.